Ha despejado Javi y atentos, atentos ahí, atentos ahí que ha quedado inconsciente el jugador del Atlético de Madrid Y atentos ahí a la lengua del jugador del Atlético de Madrid Bueno, vamos a cruzar los dedos, vemos al Cholo Simeone, rápidamente todos los jugadores han pedido la asistencia de los médicos del Atlético de Madrid Ahí el Cholo Simeone, bueno ahí la cara de Jiménez, vamos a ver que le ha pasado a Fernando Torres Vamos a ver porque ha recibido un golpe en la cara Y el momento que los jugadores han ido a interesarse por el estado de Fernando Torres, todos, bueno, ahí Jiménez Bueno, vamos a ver, ahí el golpeo, madre mía, el topetazo de Torres ahí Directamente cayendo a plomo El mono burgos que está intentando